Muy bien, veamos el siguiente problema. Nos dice, vamos a realizar dos soluciones. Solución 1, 1, listo, en el cual me dice que A, muy bien, A y B, listo, A y B, tiene, A ya entre los dos, 1,154 bolívares y B tiene 506, 506 menos que A. Entonces, si dice que tiene menos que A, entonces A es mayor. Entonces, yo digo B tiene X y A tiene entonces X más 506. ¿Qué te pareció? Porque él tiene menos que él. Entonces, B es X, A es X más 506. Por lo tanto, profesor, ahora afirmamos lo siguiente. Por lo tanto, aquí estaríamos diciendo que X más X sería 2X más 506 será igual, profesor, a la suma total de 1,156. Ahí está. 1,154. Mil disculpas. Muy bien. Esto me dice, profesor, si a ambos lados le resto 506 para comenzar a despejar el valor X, entonces tendríamos que aquí se anula y 2X será igual. Acá se anula y acá restamos 14 y esto es 4. 14 menos 6 es 8. 4 menos 0 es 4. Aquí sería 11 menos 5 es 6. A ambos lados lo dividimos entre 2. Ajá. Entre 2. Ajá. Entre 2. Entre 2. Y estaríamos diciendo que X es igual. Se simplifica. La mitad de 6 es 3, la mitad de 4 es 2, la mitad de 8 es 4. El primer valor, entonces, X es 324. Veamos, antes de resolver todo, veamos la siguiente solución. Solución número 2. Número 2. Número 2. Entonces, decimos nosotros que aquí la suma de A y B allá, A más B es igual a 1154. Perfecto. Y dice que se diferencian, que A es mayor que B, que B tiene 506, 506 menos que A. Significa que A menos B es la diferencia de 506. Si yo tomo esos dos, profesor, porque A es mayor que B y la diferencia es esto. Por lo tanto, inmediato puedo anular estos valores y decir que 2A es igual. 6 más 4 es 6, más 0 es 6, más 0 es 6, 5 más 1 es 6, y este es 1. Simplificamos. A ambos lados lo dividimos entre 2 y entre 2. Y A, profesor, será igual, porque acá se simplifica 2 y 2. Mitad de 6 es 8. Mitad de 6 es 8. Mitad de 6 es 3. Y sale el valor. Ahí lo tenemos. El valor B ahora, profesor, el valor B solo sería la diferencia con este valor, ya que A se diferencia con B en 506. O bien, restamos este valor. Entonces, B, profesor, sería el valor total 1154 menos el valor A, 830. B, profesor, B, profesor, será igual. 4 menos 0, 4, 5 menos 3, 2, y 11 menos 8 es 3. Y ahí lo tenemos, el valor de A y el valor de B. Aquí también, profesor, si nosotros reemplazamos, esto vale 324, el menor, ahí está, y el mayor sería 324 más 506. Esto es 10, llevo 1, 2 más 0 es 2, más 1 es 3, y 3 más 5 es 8. Y tenemos las mismas respuestas. ¿Qué te pareció, mi querido amigo? Dos soluciones para tu solución. Academia Dinos, clase personalizada.